Hay que seguirla, hay que seguirla, aunque uno esté caído, aunque uno no tenga ganas, aunque se presenten 40.000 cosas, hay que seguir la lucha. Porque la verdad, en algún momento, aunque yo particularmente lo veo muy difícil, me parece, a lo mejor estoy equivocada, se pueda saber la verdad. Yo, hoy, lamentablemente, perdiendo la esperanza de la justicia, que no llega. Estamos mal, estamos mal en el país. Bueno, nosotros tenemos que, como dijo él y a Mirta, tenemos que seguir luchando, porque ese es el compromiso que tenemos, no es obligación. Nosotras tenemos un compromiso de luchar. ¿Por qué abran los archivos? Que también lo veo bastante difícil, ¿saben por qué? ¿Cuál es mi pensamiento? Que en los hechos que hubo de tanto desastre, robo, muerte, bueno, ustedes ya lo saben, no son solamente los que lo ejecutaron, los que pusieron la mano de obra, como quien diría. Si no, son los que lo pensaron, los que se callaron, los que lo ocultaron. Y así siguen haciendo con los archivos. Vengo con mi cuero curtido de historia, no se meta más en mi paso. Que si a mí se me sale el tigre, le meto un zarpazo. Abran paso, piso, que no estoy para retraso. 500 años fueron demasiado, no estamos pa' fracaso, arraso. Con mi garra en guerra me pongo demente. Y si se mete con mi gente, le clavo los dientes. Le salto al cuello y lo devoro hasta volverlo humano. Pa' que comprenda, entienda que ahora el amo es el soberano, gusano, tirano. Se acabaron tus banquetes, se soltaron los caballos, se rompieron los grilletes. Contaba con mi sumisión y con mi conciencia muerta. Pero no contaba con que cada 100 años. Por eso me pongo salvaje de mí, no respondo y pierdo los estribos. Y si no me bajas en las iglesias, me losco como víboras. Vendersky, Daniel, Eduardo. Tenemos que poner los ojos en lo que está pasando. Y pensar que al gobierno, si lo seguimos dejando, podemos terminar mal. Porque llegamos acá porque realmente no tenemos presidente. El presidente está entregado a lo que sea. Y nosotros tenemos que seguir peleando por Argentina. Nosotros no vamos a salir de pobres si seguimos pagando una deuda externa que no contrajo el pueblo. Tenemos que seguir luchando para no perder la soberanía. El río Paraná, las montañas, la tierra, el agua. Seguir luchando para defenderlo. Que se dejen de reprimir a las comunidades indígenas, de perseguir a los mapuches, porque ahora les agarró la moda. De perseguir a los mapuches, sacarle sus tierras ancestrales y no dejarlos vivir tranquilos. Mientras tu dios de mentira te quiere débil, enfermo y arrodillado ante la megaminería. Creyendo que te sanas con sus porquerías. Aquí desde Hualmapu, Calfumapu, meo. Aquí desde Hualmapu, Calfumapu, meo. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Yo, yo. Yo, abenca vuelto hasta en tu piel. Yo, le to a mi puta ni pa' cuñer a ti va. O yo, le to a mi puta ni pa' cuñer a ti va. Ma' cuñer a ti va. Mañón, Chaltumay, gracias. Y tener este claro que este país necesita brazos, corazón, sentimiento, que termine la inhumanidad que hay tan brutal. ¿Cómo puede ser, habiendo tanta muerte y habiendo tantos hechos demostrados y todo, que muchos genocidas siguen sueltos? A lo mejor a muchos han muerto, pero otros siguen y no solamente siguen ellos, sino que siguen su generación también, hablando y despotricando contra todo lo que nosotros hacemos. ¡Gracias! 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 El archivo se enfrió, tribunal muerto de miedo. Su vagón resistió, latigazo de un crudo invierno. Pedacito de escuela, engrandece las aulas nuestras, y aun quemando los libros, matan a la sangre nueva. Se llega al límite de que el abuso de los niños y niñas ya se puso como de moda, porque hay juezas que entregan a los niños a sus abuelos o a sus padres que son violadores. Y menos mal que hay gente que está empeñada en terminar con este flagelo. Pero eso es lo que pido, que por favor no abandonen la lucha. Cuando ya no estemos las madres, ustedes sigan, sigan, sigan. Algún día se podrá saber sí o no. El tiempo lo dirá. Y a seguir luchando, seguir amando y querer seguir la lucha, aferrándonos de la vida para seguir luchando. Como a los nazis, ¿qué va a pasar? A donde vayan nos iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta siempre y vamos a seguir luchando! Como ahora y siempre. Así que volvemos el jueves que viene con todas las ínfulas para seguir peleando. Ciudadanos del mundo, se recuerda lo que ya sabíamos desde Espartaco y que a veces olvidamos.